y ya podés comenzar. Buenísimo, gracias a ustedes, gracias Gastón, gracias al colegio por la invitación, la verdad que es un gusto para mí compartir esta tarde con ustedes, y hablar de este tema que es tan importante y donde ha habido tantas modificaciones y tantas novedades en los últimos tiempos como son las notificaciones electrónicas. O sea, parece que uno aprende una cosa y al día siguiente ya tiene que aprender otra, y al día siguiente tiene que aprender una más, y al día siguiente tiene que aprender una tercera, y con el problema de que a ese mismo ritmo a lo mejor no lo aprenden del otro lado. Entonces vos decís, nosotros damos las capacitaciones e insistimos en cómo se hacen las cosas, cómo deberían hacerse, y después te encontrás un montón de gente que dice, bueno, pero a mí no juega me pasó tal cosa. A ver, es tipo las películas de Marvel de los multiversos, o sea, puede pasar cualquier cosa, o sea, sepamos que puede pasar cualquier cosa. Lo importante es saber qué es lo que debería pasar, qué es lo que debería hacerse, cómo se deberían enfocar las cuestiones, y qué es lo que tenemos que, por lo menos, tener a la vista en estos momentos tan inquietos y demás. Creo que nunca han visto en estos días una clase de profesor sin PowerPoint, bueno, no va a ser la excepción, esta también va a ser con PowerPoint. Yo preparé un poco, les va a servir de ayuda a memoria, como una vez alguien me pidió el PowerPoint, yo una vez di una clase, creo que fue en el 2015, por ahí, y alguien me dijo, me das el PowerPoint, y yo me re entusiasmé, ¿sabés? Y siempre me gusta que me pida el PowerPoint, pero nunca me lo volvió a pedir nadie. Entonces opté por hacer esto, lo subo acá, lo subo en este link, lo pueden descargar con el QR, lo pueden descargar poniendo eso, y entonces supongo que la gente se lo está descargando, con lo cual no me siento tan mal de que la gente no me lo pida, digo, no es que me quede con que no le guste la clase ni nada, digo, seguro que lo están bajando mucho. Nunca me fui a fijar las métricas de si en realidad lo estaban bajando o no, porque creo que me amargaría bastante, pero bueno. El PowerPoint está subido ahí, tiene algunos conceptos, algunos links, algunas cosas que le pueden ser útiles, vamos a hacer algunas cosas en vivo para sacarnos dudas y ver qué es lo que ha pasado con las cuestiones, y ver un poco de práctica, y también vamos a ver un poco de teoría. Bueno, empezamos. Si alguien tiene dudas o algo, no sé, se abre el micrófono, pregunte en el chat, tire una piedra, está bien, lo que quieran ustedes va a estar bien. Somos muchos, Hernán, mejor que las preguntas las hagan en el chat, y vos si querés cada tanto, vayan al chat o tiren piedras. Para los que preguntan por la diapo, si no la pueden descargar, no se preocupen que va a estar todo subido al YouTube oficial del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, así que no se hagan problemas. Eso solo, Hernán puede seguir. Perdón. Igual ahora enseguida les pongo el link ahí, una vez que ando un poquito, para ver si la pueden descargar directamente de un clip. O la subo también en el canal. Bueno, la subo por todas maneras, me interesa que la tengan y se lleven el souvenir. Cuando hablamos de notificaciones, hablamos de actos de comunicación. A veces hay que empezar a despojarnos un poco de algunas ideas que aprendimos durante muchos años y tenemos que desaprender en muy pocas semanas. Entonces, cuando nosotros vemos las notificaciones reguladas, las cédulas, o lo que eran las cédulas, junto con los oficios, uno dice, wow, esto no debería estar acá, son dos cosas distintas. No, no son dos cosas distintas. En definitiva, son actos de comunicación. Si hay muchos tipos de actos de comunicación en el proceso, hoy vamos a hablar de notificaciones, un poco de oficios, pero hay otros actos de comunicación. Los edictos son un acto de comunicación. Que no lo lee nadie, todo bien, que si lo pusieran en Twitter sería mejor, también todo bien, pero son actos de comunicación. En definitiva, hay distintos actos de comunicación. Algunos que solamente nos hacen saber algo, y otros que nos hacen saber algo y nos piden que hagamos algo. Pero ontológicamente no existe diferencia entre cédulas y oficios. Son más o menos de la misma familia. Entonces, no está de más usar un meme. Cédula y oficios, si lo entendemos emparejado. Les digo por qué, porque nosotros en la Cámara, por ejemplo, ya no estamos librando más oficios a los juzgados. Directamente se lo hacemos por autonotificable a los juzgados departamentales. Entonces, les llega un autonotificable a sus domicilios electrónicos. Algunos pueden decir, tendrías que librar un oficio, pero sí es lo mismo, y lo puedes hacer por autonotificable. Es más fácil, me evito hacer un documento, me evito estar rastreándolo, al juzgado le llega de la misma manera, Entonces, voy por este lado. Pero bueno, la idea es quedarnos con esto gráficamente, de que es lo mismo. Ahora, vamos a lo electrónico. Nosotros podemos decir que en los actos de comunicación es en aquel tramo del proceso en donde se hizo más prolijo el asunto. ¿Por qué? Porque se incorporaron al Código Progresal, con la ley 14.238, hubo después otras reformas legislativas más. La realidad es que lo que se incorporó con la 14.238 se vio ampliamente superado por lo que vino después. Entonces, nosotros tenemos el Código Progresal que incorpora notificaciones electrónicas, a diferencia de que otros códigos que no dicen nada y son solamente acordadas. Pero en paralelo, en paralelo tenemos otras acordadas más que fueron por encima del código. Entonces, si hoy tuviéramos que agarrar en materia de procedimiento electrónico, en gran parte procedimiento electrónico, el Código Progresal y tacharle todas las partes que no van, y nos quedaría medio código, más o menos. Piénsenlo, la cédula deberá ser confeccionada por el letrado que tuviera interés en la notificación, ¿sí? Autonotificable. Y así, millones. O sea, la normativa de oficio sale de oficio con QR. El oficio será suscripto por nadie, por un QR. O sí, suscripto por... Pero de otra manera. Entonces, ha quedado un poco desfasado en algunas cosas y en otras directamente rompemos el código en mil pedazos porque hay que decirlo, pero creo que vale igual en clave de efectividad y sacamos un registro de domicilio electrónico. Y el código dice, la cédula será notificada en domicilio real. Tiene la ley 15.230, dice, algunas cuestiones pueden ir a los domicilios constituidos electrónicos. La realidad es que hay mucho por tener en cuenta, muchísimo por tener en cuenta, pero ¿por qué tenemos que aprender tanto? Uno dice, pero yo estudié, ejercía la profesión tranquilo, más o menos entendía, iba a sellar la cédula de juzgado, ¿por qué me hacen esto? Bueno, en realidad te hacen esto por esto. Busquen las siete diferencias. Si yo le digo, busquen, esto es una notificación hecha en 1623 y esta es una notificación hecha en 2019. Buscamos, algunas diferencias hay, pero la similitud es que en la esencia de la cuestión hay una persona dando un papel a otra. Y entonces, si en 400 años nos pudimos hacer que a una persona le dé que dar un papel en la mano a otra, cuando todo alrededor cambió, porque de este mundo del que vemos en blanco y negro, queda, bueno, que la gente va vestida, que la gente, bueno, también ha ido a sin barbico, y el perro, nada más. De este mundo es muy poco lo que queda. Pero las cédulas quedan, o sea, tendríamos que preguntarnos ¿por qué las cédulas sobrevivieron hace tanto tiempo? ¿No le encontrábamos otra vuelta? En realidad, hay mucho por analizar y mucho por meditar. Yo lo que preparé hoy es una guía de ayuda, o sea, no van a ver nada que no hayan visto en otro lugar, o a lo mejor sí. Vamos a tratar de un panorama más o menos genérico de toda la cuestión. Tengo una hora, así que es un gran desafío hacerlo. Voy a hablar así como cuando escuchás un audio de WhatsApp en 1.5 y en algún momento lo van a poner en .2. No importa, porque si después lo ven en YouTube, traten de bajarle la velocidad, y a lo mejor hablo de una velocidad normal, como el resto de los mortales. Pero quiero meter todo este contenido en una hora, que ya no es una hora porque ya me llevé 15 minutos. Son 45 minutos para meter todo este contenido. El primer problema que nosotros tenemos tiene que ver con la cuestión espacial. Nosotros concebimos al domicilio como un lugar, o por lo menos así lo concebíamos hace un tiempo. La realidad de esto es que esto se inventó cuando no había otra forma de hacer las cosas. Entonces le tenías que ir a llevar una cosa, a Roque el Panadero, en el año 1400, y la única manera que tenías de hacerlo era ir hasta la casa de Roque el Panadero, donde se suponía que vivía Roque el Panadero, estuviera o no, y le dejabas un papel. No había otra forma de hacer las cosas. Esto viene de las cavernas. En algún momento algún peludo se quedó con una caverna y otro se quedó con otra. A partir de eso, esta caverna empezó siendo la casa de peludo 1, esta la casa de peludo 2, y cuando el jefe de los peludos tuvo que avisarle algo a peludo 2, fue a la casa de peludo 2. Bueno, listo. Nosotros seguimos viviendo en casas. Bueno, la mayoría de nosotros, salvo el chavo, seguimos viviendo en casas. O sea, notificar al chavo hubiera sido una cuestión muy difícil, porque vos decís, barril tanto, tanto dentro de la vecindad, te tenían que abrir la puerta, era toda una complicación. Entonces, yo creo que pensando en notificar al chavo y pensando en notificar a todas estas personas que son innotificables, empezamos a mirar otras cosas. Y nos damos cuenta que la telepantalla que en Orwell estaba pegada a la pared, y el tipo la tenía solamente en su casa, o en algunos lugares más, nosotros accedemos voluntariamente a llevarla encima. Y con eso, itineramos con nuestras cuentas de redes sociales, con nuestras casillas de mail, con nuestro número de WhatsApp, tecnología que antes no existía. Entonces nos empezamos a dar cuenta que el ciberespacio se puede utilizar para hacer notificaciones. Y es en ese momento donde aparece la idea de domicilio electrónico. Que no es en realidad un domicilio, es una porción del espacio cibernético. Son 0 y 1, no es que hay un domicilio en algún lugar. Tu casilla de mail también son 0 y 1. O sea, sepámoslo. Los rellamados son los padres, y todo lo que hay dentro de las computadoras son 0 y 1, hasta que vengan las computadoras cuánticas que va a haber esos 0 y 1 que pueden ser 0 y 1 a la vez. Pero dejemos eso de lado. Lo que vamos a ver esto es lo siguiente. Existe el concepto de domicilio electrónico. Y en muchos ámbitos, hay un domicilio electrónico fiscal, e incluso en el Código Civil y Comercial, con el artículo 75, medio de carambola, junto con la ley de alquileres, nos cae un domicilio electrónico contractual que podemos fijar en nuestros contratos, es decir, valdrán las notificaciones que se hagan a tal cual, o a este mail, o a esta cuenta de telefonía en WhatsApp, mensajería directa, Telegram, lo que quieran. O sea, esto es un gran avance para la cuestión sustancial, está en el Código Civil y Comercial, pero también tiene un impacto procesal. Ahora, la particularidad de los domicilios electrónicos es que uno no tiene un domicilio electrónico general, al menos por el momento. O sea, no tenemos un domicilio electrónico que sea nuestro domicilio. Hay domicilios electrónicos especiales que fungeren en distintos ámbitos. Ahora, es innegable que la Corte, nuestra Corte, ha decidido avanzar muy muy fuerte en la digitalización de toda la cuestión notificatoria. Y aprovechando al máximo las tecnologías. Primerito, que tenemos que saber manejar, 3-9-8-9, acuerdo 3-9-8-9. ¿Cuáles fueron los problemas pandémicos? Llegó 2020, llegó marzo, un día hicimos una actividad, fuimos a comer un asado con Don Jara, con Bieli, con Ordóñez, algunos más, comimos el asado, al lunes siguiente, no se podía ir a trabajar más. Todos encerrados. ¿Qué hacemos con la justicia? Bueno, más o menos, había cosas que se podían hacer, pero el problema eran las notificaciones. ¿Cómo notificamos? ¿Cómo esta persona se acerca a otra para dejarle un papel cuando la cercanía entre las personas le puede transmitir un virus? Y este fue un problema pandémico, uno de los grandes problemas de la justicia en época de pandemia. ¿Cómo notificamos? ¿Cómo dejamos este papel en manos de otra persona? Porque cuando dirigimos a oficio era lo mismo. ¿Y cuántos de ustedes, de los casi 200 que somos ahora, han tenido problemas con esto? Es más, me arriesgaría a decir quién no. No, todos hemos tenido algún problema con esto. Ahora, esto explicitó lo anacrónico de la primera notificación del proceso. Las otras no, porque cuando la parte ya vino al expediente, o cuando no vino, y si no vino y tembromaste, las notificaciones se empezaron a hacer electrónicas. Ahora, el problema es cómo llamarlo. ¿Cómo llamamos a esta gente al proceso? Bueno, a la Corte se le ocurre algo que fue bastante controvertido en su momento, que fue obligar a determinadas personas, medio engaña pichanga, porque en realidad no lo es, obligar a determinadas personas a constituir o a fijar un domicilio, a fijar un domicilio en un registro electrónico. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Esta idea de generar un registro, tuvo, tiene una fisonomía muy clara, por un lado, pero por el otro, tiene un intríngulis que hace que casi todas las personas que litiguen vayan a terminar con estos domicilios. Ahora lo vamos a ver. La realidad es que hubo una discusión, una discusión bastante grande en esta cuestión, en esta materia, y generó esto, denme un segundito, generó en esta materia una controversia sobre si esto era legítimo o no, o si era legal o no, porque el Código Procesal te decía una cosa, el Código Procesal te decía una cosa, y la acordada del registro de domicilio electrónico decía que algunas primeras notificaciones van a ir a los domicilios fijados en este régimen. Bueno, la realidad es que eso se zanja con la sanción de la ley 15.230, es medio atípico que esto esté incluido acá, pero está incluido acá y tiene naturaleza legal, donde dice que este régimen de domicilios electrónicos, que este régimen de domicilios electrónicos va a ser válido, y que ahí se podrán hacer todas las notificaciones que deban ir al domicilio real del destinatario. Con lo cual, la objeción de que esto no está en el Código puede ser un poco sistémica, puede ser un poco sistémica, puede tener que ver con esta cuestión de no tendría que estar acá, pero en definitiva, naturaleza legal tiene, y esto es posterior a la sanción del Código Procesal. Así que, la realidad es que no hay mayores objeciones en este sentido. Ahora, ¿cómo se integra este registro? Por domicilios electrónicos, que son los mismos domicilios, son domicilios electrónicos que funcionan en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia. No es un domicilio, no puede ser un mail, son domicilios electrónicos que funcionan oficiales. Que son espacios de almacenamiento en el sistema, que funcionan igual que los otros domicilios electrónicos, que nos permite recibir traslado de demanda, intimación de pago, situación como tercero, de diligencias preliminares, cautelares, todo aquello que tenga que ir al domicilio real, puede ir acá. Y también para diligenciar oficios. Miren cuánta utilidad tiene esto. Ahora, en definitiva, se tiende a minimizar el soporte de papel y estas primeras notificaciones. Ahora, ¿quiénes tienen que fijar este domicilio? Bueno, todas las personas que hubieran suscripto convenio con la Corte, primera hipótesis, sujetos comprendidos en el artículo 3, grandes litigantes, bancos, aseguradoras, y demás, y participantes en la mediación. Con lo cual, esto que parecía un registro donde se inscribía algún agente, nada más, termina siendo que en materia civil, salvo que estés exento en la mediación, tenés que pasarse así por este registro. Fíjense, la sagacidad de la solución, que es decir, bueno, ¿qué aprovechamos a full? La notificación que hizo el mediador. Aprovechamos y exprimimos la notificación que hizo el mediador. Y esto es más que importante. Esto es más que importante. ¿Cuáles son las posibilidades que se da? Constituir más de un domicilio. O sea, el que fije uno de estos domicilios puede decir, miren, yo fijo este para demandas y este para oficio. Porque internamente puede ser digamos, disociada esta cuestión. Y además, la segunda cuestión que puede ser es que haya un domicilio por departamento judicial. También es lógico, a veces una compañía tiene apoderados en los distintos departamentos judiciales. Ahora, ¿qué pasa si incumple? ¿Qué pasa si incumple? Bueno, llega el momento de que te van a tener asignado un domicilio por defecto. ¿Qué quiere decir el domicilio por defecto? ¿Qué quiere decir el domicilio por defecto? Que es, se va a considerar inscripto el domicilio que hubiera utilizado en las dos últimas actuaciones fijadas en estas condiciones. ¿Sí? Así que, ¿qué pasa si yo tengo que notificar a alguna persona que estuviera obligada a inscribirse en el registro y no lo está? Utilizo el domicilio por defecto. ¿Cómo se hace esto? No están publicitados o al menos hasta hace una semana por ahí no estaban publicitados. Se libró un oficio al registro y se pide ese informe de cuál es el domicilio que tiene inscripto por defecto tal persona. ¿Sí? Yo, vamos a hacer una cosa para, porque yo sé que esto es importante, es importantísimo, voy a dejar de, voy a dejar de compartir y me voy a pasar a compartirles la pantalla de la MEV para que ustedes vean cómo se ha trabajado. Vamos a ver un expediente del Departamento Judicial de Morón. Esperen que encuentro mi... Eso no es, eso es mi... eso es mi... mi WhatsApp, no se da un problema. Acá estamos en la MEV. ¿Sí? Oficio solicitado, 13 del 5, la doctora Loe libra un oficio encontrándose vigente de 3989, siendo que la aseguradora hace seguros, no tiene domicilio inscripto en registros electrónicos, corresponde aplicar el artículo 4 y libra oficio al registro. El registro, oficio requiriendo, ¿sí? Señor secretario a cargo de la Secretaría de Planificación, le pide el domicilio de hace seguros oficio recibido, bueno, se lo mandaron como adjunto, Mariano López, que es el titular, estimada doctora Loe, en respuesta al oficio cursado tanto, cumplimos el informar de que la empresa tanto no se inscribió en el registro y en base al relevamiento en la base, le dan cuatro domicilios, no, tres últimos domicilios que hubieran actuado. Yo saben que les voy a poner en el chat por si ustedes quieren ver cómo se trabajó. Blanca decía traslado de mando al domicilio electrónico, sí, Blanca, traslado de mando al domicilio electrónico. Juzgado civil y comercial, lo pueden ver por la web, para que lo tengan de modelo. Giselle, el registro es este registro de, se llama registro de domicilios electrónicos, algo así, y fijate en este expediente en el cual tenés un caso en el que no constituyeron, o sea, los que están constituidos están en el listado, los que no constituyeron, lo tenés acá, ¿sí? Libras oficio, pedís al juego que libre oficio, jugado libre oficio, el registro le dice cuáles son los últimos que constituyeron, y va ahí. Después, como van a poder ver ustedes, manifestación formula, una de las abogadas, dijo, mirá, mirá, que yo no soy mala abogada, lo asistí para una sola cosa, y todo. Bueno, después hay que ver la discusión que se arma. Mario, lo que hacés, lo que hacés, es pedir al juzgado que haga esto que hizo el OE acá, que es pedir al registro, y el registro te lo informa. Vuelvo al oficio, que les puede ser de utilidad. A ver, esperen, vamos a hacer esto. Vamos a hacer algo mejor todavía. Vamos a hacer algo mejor que va a servir más todavía que yo hable. Oficio, registro, y va, ¿a dónde lo vamos a meter? En descarga. Banque un cachito, ¿eh? Banque. Esto es, trabajo a o vivo, dejamos de compartir, y hagamos esto, va a estar mejor hacer esto, que es que yo les dé el oficio. Después ustedes váyanse a buscar el expediente, si les sirve, si les interesa, ¿sí? Oficio, registro, ahí está. Se llevan un souvenir más, ¿eh? El PowerPoint y el oficio de registro. Bájenselo, porque está bueno, no lo tienen que hacer ustedes, lo hizo el juzgado, ¿sí? Se meten después ahí, se meten después ahí, y en el expediente, chusméenlo un poco, como se hizo, la doctora Loe es bastante Takey, y ella está muy, muy en la cuestión tecnológica, así que, lo ha seguido, lo ha impulsado, pero, vean, ahí tiene un modelo de actuación, o sea, ahí tenés que hacer, opciones, dos, ¿lo tenías en el listado del registro? Listo, mandaste tu cédula ahí. ¿No lo tenías en el listado del registro? Bueno, listo, seguís este procedimiento. Ahora en mediación, se los doy, te los obligados, y si no tienes, se los informan en términos 5 días. Sí, en mediación es otro universo, otro universo. Roxana, sí, tengo media hora todavía, y sé que voy a llegar con el tiempo, sépanlo, después termino súper cansada, voy a hacer estas cosas, pero bueno, tranquilo. Escuchen, vamos a seguir con el power, desde la diapositiva actual. Bien, ¿qué pasa si vos fuiste letrado de una de estas partes, y te llega una de estas notificaciones? La acordada te pone la obligación de notificárselo a tu parte. A veces me preguntan, ¿qué hacemos en este caso? Carta de documento, le metés una carta de documento, algo que te firme, algo que esté seguro, porque la notificación vale de que te la dejaron a vos. Eso es un momento cuando se haría, el que fue abogado de una persona sigue siendo para siempre, no, 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 pero si fuiste abogado, estos, digamos, litigantes malditos del artículo 3, ahí sí. Esto está muy discutido, porque dicen, bueno, la defensa en juicio y todo. La realidad es que acá hay una obligación clara, impuesta por una norma vigente, de inscribirte en un registro, y si no te inscribiste en ese registro, te embromaste. Es así de clara. Y así de corta. Uno no puede ser que tenga que notificar a un banco y se te va a estar volviendo loco. Cuando el banco litiga en un montón de lugares, entonces, es así. También te podés inscribir voluntariamente, pues si yo no quiero que me lleguen la demanda, a ver, no quiero que me lleguen las demandas a mi domicilio, no quiero porque se pudre, porque puede estar mi esposa y la recibe mi esposa, y yo no quiero que sepa que el banco me metió en tres buces ejecutivos como no pagar la tarjeta. Bueno, entonces te cubrís, y vas y inscribís a un domicilio acá. Entonces tu esposa nunca sabe que te intimaron de pago, o sea, nunca le va a tener que explicar que te intimaron de pago. Te llegó a vos. Te llegó, bueno, verás qué hace después con esto, pero, pero, es una de las virtualidades de la inscripción voluntaria cuando no querés que tu esposa o tu esposo se entere que te metió en una demanda. No rige para familia, sépanlo, o sea, esto es solamente para, o por lo menos, está pensado solamente para civil, no parece regir para familia, porque familia no tiene estos grandes litigantes, salvo que te vaya a meter un juicio contra un banco, para la parte de traslado de demanda, para la parte de oficio, sí, salvo que te vaya a meter un juicio de divorcio contra un banco, cosa que probablemente no pase, pero lo que sí te rige es la parte de los oficios, y aparte de ahí no tienen mediación. ¿Qué pasa con las notificaciones? Igual que las notificaciones electrónicas, te llega hoy, martes, cuenta a partir, o sea, si tiene por notificado el viernes, cuenta a partir del lunes siguiente, te llega, hoy miércoles, no, martes no, soy un cuidado, te llega el viernes, se cuenta a partir del martes, o sea, te tienen por notificado el martes siguiente, igual que como son las notificaciones clásicas, ¿sí? Bien, un poco más de info, un trabajo de Don Bieli, y de Don Niso, en el primer link, y un video mío, ojo que el video fue antes que se hicieran algunas reformas y retoques al 3989, así que, ahí puede ser que algo haya quedado viejito, sepan entenderlo, porque la verdad que no lo puedo decir. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Ya sé que fui rápido, pero, bueno, alguien dijo que es feo, no sé si era por mí, o por lo que estaba diciendo, bueno, recuerda. Tienen un ratito, cuando traslado de demanda en civil y comercial, ¿qué tipo de cédula elegís? CC o 3845, esperá, porque tenemos el modelo de la 4013 ahora, tenemos el modelo de la 4013, en realidad, yo pienso que debería ser 3845, pero, es muy fino, y la verdad que nunca, nunca he mandado, nunca he mandado cédula, he traslado de demanda, en la cámara. Claro, tenés la 3397, y después tenés el nuevo modelo de cédula, por lo cual, igual esos modelos de cédula, creo que se van a modificar, en algún momento, porque se han planteado una cuestión, pero tenés ese modelo de cédula, esperá, esperá, que se fueron muchos, ¿qué sucede cuando tenés que dirigencia un oficio en papel, y el lugar está cerrado por COVID? Marta, ¿cómo andas Marta? Te llamás a los de CEO, y que vayan, los de SWAT, y que vayan a pegar con ese palo, no sé, la verdad, no te digo, no se me ocurre, ninguna solución, el oficio nuevamente, dale, ¿cómo andas Dolores? Dolores tendría que estar en la reunión del instituto, es por una inscripción de media, la verdad que no sé, no se me ocurre, podés mandarlo por mail, pero va a ser lo mismo que nada, no sé, tenés ahí alguna opción, pero, a lo mejor lo mandás por mail, no pasa nada, si tiene un domicilio electrónico, de estos, podés mandarlo por acá, tenemos oficio de información, el otro día, de Provincia de Santa, me enviaste un oficio a Uruguay, pidiéndole después de tu cliente, por un reclamo laboral, en una hora tuviste la respuesta, entonces sí, obvio, obvio, se quieren hacer rápido las cosas, pueden hacer rápido, Mario, sí, obvio, obvio, bueno, si nadie más tiene de esto, seguimos en nuestro derrotero, con el acuerdo 4013, ¿qué es el acuerdo 4013? el nuevo régimen de presentaciones, notificaciones, oficios, comunicaciones, personas con discapacidades visuales, todo esto en un solo acuerdo, ¿qué pasó? básicamente, se fueron implementando novedades durante la pandemia, muchas cosas, y estas cosas iban quedando desperdigadas en distintas acordades, entonces en un momento la Corte dijo, esto que parece provisorio, como en tu casa, cuando pones algo provisorio queda definitivo, un clásico, o sea, arreglás algo así para que quede bien el fin de semana, y nunca más lo vas a volver a tocar, bueno, esto fue más o menos así, entonces la Corte que dijo, bueno, todas estas cosas que se fueron incorporando, vamos a incorporarlas todas en un acuerdo sistémico, que tenga a mano todo el asunto, tenés una laboral y es contra la provincia de la red, ¿podés pedir la notificación de demanda de la Comisión Electrónica? Obvio, Janina, deberías pedirla, deberías pedirla, sí, 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 fíjate, fíjate en el registro, a ver si lo podés encontrar, es fácil, entrás a la página de la Corte y vas, eh, eh, bueno, entonces tenés la 4.013, que ya tendría que estar vigente, pero como se hicieron algunas observaciones, si había alguna cosa que ver, la Corte la prorrogó hasta el mes de agosto, ¿sí? Así que en el mes de agosto esto va a estar vigente. Tiene presentaciones, notificaciones, acá, como vamos a hablar de notificaciones, vamos a hablar de notificaciones, que incorpora un nuevo modelo, tiene un par de anexos, pero vamos a las sustancias. Constitución de Domicilio Electrónico queda exactamente igual, ¿sí? Queda exactamente igual, no, no, no tiene, lo que tiene es que acordar que hay muchas cosas que dan igual, ¿sí? Nada más que se incorporan de manera un poco más sistémica. Ahora, ¿cuál es el sistema general de notificaciones? Esto es importantísimo, esto es el ABC, lo fundamental es. todas las providencias, resoluciones, sentencias, en civil, comercial, familia, constitucional administrativo, laboral y todo, las ejecuciones tributarias, todas, de todas, las todas, las todas, que sepan todas, un agregue C, incluye todas, sí, un agregue C está en todas, un traslado de pericia está en todas, sí, un traslado de pericia está en todas, un traslado de memoria está en todas, sí, está en todas, todas, todas las resoluciones, todo lo que sea una resolución, una cautelar, por ejemplo, se puede notificar por SMS, ya saliste por, esperá, esperá, ¿qué haces? ¿Todavía tenés SMS? Alejandra, por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp, bueno, sí, podrías, podrías, yo no lo haría, yo no lo haría, de tu notificación cautelar, mirá, haces un, no llegas a SMS, por intentar, mirá, Alejandra, ahí tenés dos cosas, de notificar, vos no dependés de notificar la cautelar, para que el proceso avance, esperá, no pongas más cosas, porque si no se me van las preguntas, no dependés de esto, para que el proceso avance, vos lo único que deberías notificar, por WhatsApp, por todas estas maneras raras, es lo que dependés, para que el proceso avance, en la notificación cautelar, se va tu responsabilidad, y te podés comer un juicio de daños y perjuicios, y la cautelar, la podés notificar por carta de documento, también, entonces, yo no iría por mensaje de texto, para generarme un problema después, no sabés si te estás comprando un problema, porque el otro, a lo mejor es pillo, la vio, la recibió, pero se hace el tonto, dice, no la vi, firma un boleto de compraventa, y te mete un juicio de daños y perjuicios después, y después te lo usan para negociar, y vos vas a tener que ir a explicar, que notificate por mensaje de texto, ah, no, el SMS, los embargos, no, pero eso es lo que te mandan, estos que te persiguen para cobrarte, sí, eso, es sí, por mensaje de texto, porque son tan viejunos, que te mandan por mensaje de texto, traslado de forma pericial, se notifica por domicilio, electrónico, no por mail de la Suprema Corte, para, para que están mandando, para que están mandando preguntas a avanzar, el domicilio físico constituido, que, que relevancia tiene, buena la pregunta de Mónica, el domicilio físico, una de las propuestas que llevamos de morones, es decir, que el físico constituido, no sirve más para nada, así que, no va a servir más, la persona, ya le respondimos, traslado del informe pericial, se notifica por domicilio, es por autonotificable, de la pericia traslado, por resolución autonotificable, hoy, aunque no esté en vigencia todavía, está por resolución autonotificable, 3991, 9997, al ser, al ser, una locura, son terribles, estos que te persiguen para cobrar, son terribles, por el familia, traslado de memorial, que dice, notifíquese, se notifica de manera autonotificable, mirá, hoy, el traslado de memorial, es por nota, en la 4013, sería por autonotificable, pero hoy es por nota, no entiendo por qué pusieron notifíquese, quizá porque no está notificada, todavía la resolución apelada, si no está notificada, la resolución apelada, ahí sí debía ser, Ansel no recibe, oficia de forma pericial, le exige que se libre casilla, de correo de los juzgados, no juega la NU, no quiere librar de esa forma, qué problema, esa gente, que no quiere hacer una cosa, y otra que no quiere hacer otra, y uno queda en el medio, no sé, qué te puedo decir, cantale, sal de ahí chivita a chivita, y fíjate si te abren la puerta, no tengo otra respuesta, Damián, y pedirle al juzgado que lo haga, y si el juzgado no lo hace, y te paró el juicio, no te va a quedar otra que apelar, es una locura apelar por esto, pero decir, uno no recibe, el otro no manda, es terrible, es terrible, es terrible, dejamos de pagar casillero, no diría eso, porque la gente de los casilleros me va a venir a matar, pero estaría cerca, la demanda, Mónica, la demanda, si eso es uno de los sujetos comprendidos por el acuerdo 3989, por el artículo 3, ahí, si no al domicilio que tuvieron que haber constituido en la mediación, salvo que sea en familia, el acuerdo 4013 no impacta, deja a salvo la demanda, ahora vamos a ver, porque es una de las cosas que está, pidió saldo al banco, a Ailén, y se liberó un partido de oficio, como no contestaba, llévate personalmente, si no contestaba, ¿qué te queda? No sé, comprarte una katana, o hacerles una denuncia, a ver, no les puedo decir nada, porque en realidad deberían contestar, pedir al juzgado que le pongas 30, no sé, es terrible, es terrible, el modelo de oficio se cortó, la tercera vez que lo paso, bueno, pará, ahí lo paso otra vez, pará, el memorial se presentó, el juzgado dice, traslado de notificaciones, no, está mal, no debe ser, el traslado de memorial no es por cédula hoy, o personalmente, pero bueno, igualmente a uno lo mandan así, ¿qué le vas a hacer? Igual, habiéndole puesto ese notificaciones, debía haber sido por autonotificable, debía haber sido por autonotificable, ahí va el oficio de vuelta, chicos. Bueno, entonces básicamente, acuerdo 4.013, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que todas las resoluciones nos van a ser notificadas a nuestro domicilio electrónico, ¿todas? Sí, todas, todas, las que eran por nota y las que eran por cédula, salvo las que vamos a ver ahora, ahí está el oficio, se hizo famoso el oficio, se llevó la carta. La cosa de esto, le importa más a los judiciales que aquí están afuera, es que esto se va a hacer automático, o sea, nosotros ahora firmamos y después elegimos la opción notificar para la autonotificación, ahora no, con el 4.013 lo que va a hacer es, uno cuando filme automáticamente va a disparar a todos los domicilios que tenga cargado, salvo que uno haya decidido excluir alguno, a tener en cuenta, se van a notificar de esta vía, todas las resoluciones menos las excluidas, ahora vemos cuáles son las excluidas, esto va a ser de manera automatizada, nunca más van a hacer una cédula, funciona, se firme, el libro de notas se acabó, es un poco lo que dice Daniel, la duda era, ¿implementamos nota electrónica o hacemos otra cosa? Y para implementar nota electrónica, la verdad que era un lío, pero gran lío, mucho lío, mucho lío, yo estuve en las reuniones donde me invitaron a algunas para tomar un poco la temperatura en la libertad de distancia y demás, y yo estaba ahí, y lo que yo he escuchado hablar es que llevar el libro de notas era todo un problema, entonces directamente se optó por esto, va todo al constituido electrónico, esto diluye el Ministerio de Leyes, ya está, se olvidó, la carga de comparecer al juzgado, ahora es la carga de abrir tu casilla, antes vos qué tenías que ir, supuestamente tenías que ir todos los martes y viernes, pedir el expediente, te lo daban, lo miraban, si no te lo daban, libro de notas, José, ¿cómo andás? no sé, era un problema, para nosotros les creo que era un problema, entonces optaron por ir por este sistema, en realidad me parece mejor este sistema, yo en un artículo de 2013 que se llamaba, cavilaciones sobre notificación electrónica, lo que yo decía, la primera vez que estudié el tema, era decir, ¿para qué crear una casilla, y hacer todo un intríngulo, y si ya está todo tan disponible, o sea, es más fácil que uno vaya y se vaya a fijar, antes de que las cosas tengan que venir a uno, no hay más notas electrónicas, exactamente, el futuro llegó hace rato, decía el indio, y lo decía hace mucho, en CABAS se deja nota de esa manera, es que no se actualiza los pasos procesales en la MEP, pero ahora José, a ver, lo que no aparezca, lo que no te haya sido notificado, por esta vía, directamente se considera no notificado, ahora vamos a ver lo que se llama cláusula de garantía, el órgano judicial le carga, los martes y viernes, debían haber sido sí el token para ver las notificaciones, sí o sí no, Janina, podés no abrirlo, si te llegó una y no la viste, te jodiste, podés no abrirlo, podés abrir, o sea, a vos te va a tener por notificado, todo lo que llegó hasta el jueves, te va a tener por notificado el viernes, vos tenés que vos no entraste el viernes, y entraste el sábado, bueno, está bien, no importa, estás notificada a partir del viernes, no depende que vos lo hayas visto o no, depende que te lo hayan dejado, ¿sí? esto es lo que decía José, cláusula de garantía, el sistema de gestión deberá garantizar que una vez debidamente firmada la providencia, la resolución de la entidad será notificada con arreglo de párrafos primero y segundo, si por cualquier falla del sistema esto no sucede, no se considera notificado al destinatario, o sea, podés hacer como que para vos no existió, ¿sí? podés hacer como que para vos no existió, yo creo José que van a tocar y no va a poder quedar mala resolución en privado, que es una locura que una resolución quede en Estado privado, por eso, no es que no se actualiza, es que queda en Estado privado, entonces, como que es Estado privado, no te la subes a la MEV, no te impacta en la MEV y no la puedes ver, pero creo que esas resoluciones privadas, en principio, o se van a restringir mucho, o no van a seguir operando de esa manera. Excluidas, ¿a quién excluimos? Al que no haya constituido domicilio electrónico, ¿qué pasó si no constituyó domicilio electrónico? Y bueno, si no constituyó domicilio electrónico, no le vamos a poder mandar auto notificable, entonces, ¿a ese qué hacemos? Ese se va a enterar, de acuerdo al día que se publiquen las cosas en la República, ese se jorba. Las resoluciones que deben ser notificadas por edicto, obviamente no las vamos a notificar así, las que disponen el traslado de la demanda, porque eso se rige por otros carriles, valga ser. El horario de las notificaciones, de ninguna manera. ¿Con que te lleguen el día 23.59? Porque pasa esto, Lili, te llega 23.59 de jueves, el viernes ya la tenés disponible. ¿Sí? Como se difiere al día siguiente, o sea, aunque te llegara 23.59 del último, o sea, ahora ya si te llega a las 0.01 del viernes, ya como el viernes vos tuviste que entrar, te quedás notificado. El horario es diferente en capital, o sea, aunque te notifiquen después a las 8 de la noche, porque aunque yo te notifique el jueves a las 9 de la noche, tu carga es entrar el viernes, y yo te notifique el viernes, residencia opera a partir del martes siguiente, con lo cual, si te llegó el viernes 0.01 minuto, como va a operar a partir del martes siguiente, no tenés problema, el horario no tiene nada que ver, es una buena pregunta, a veces se hace, y como uno tiene a veces que litigar en tres lugares distintos, Cava, PJN, y Provincia de Buenos Aires, llega un momento y se te hace una ensalada, te llega una cedula y no sabes si salís corriendo, tirate por la ventana. Bueno, y después el órgano judicial puede excluir alguna notificación de este tipo de mecanismo. Una medida cautelar, lo que fuere, se puede excluir. La constancia sigue siendo igual, te va a decir, el momento en que quedó disponible, el momento en que lo compulsaste, ojo con esto, con hacerse los pavotes cuando les recibieron una notificación electrónica. No la recibí, no sé qué pasó, nada, porque nosotros, el lado adentro, tenemos una pestaña que dice historial de la notificación, que nos dice cuándo y quién la abrió. No importa, o sea, a los efectos legales, puro y duro, no importa cuándo la abriste, pero si te quieren invocar y vos te querés, no, eso nunca se vio, que esto y que el otro, te va a decir, pará, pará que nosotros acá estamos viendo que la abriste y la abriste cinco veces. ¿Me entendés? Que no te llegó, que no la viste, no te hagas el pavote. Entonces, ojo con eso, porque es muy grande hermano, o sea, nosotros tenemos un historial de la notificación que nos dice, quién la abrió, quién la leyó, en qué momento. Eso se puede ver del lado de adentro. Se mantiene el aviso de cortesía, pero acuérdense que el aviso de cortesía no es la notificación. ¿En qué momento se perfecciona? Igual que antes, martes o viernes, siguiente a que la recibiste, o el siguiente a bien. Por ejemplo, nosotros sacamos la resolución el martes, la autonotificamos, o el martes, queda notificada el lunes siguiente. El viernes es feriado, día a bien siguiente. El día a bien, no el día de nota siguiente, en capital es distinto. Tenés muy en cuenta esto. Es un problema con la general, pasa en el medio, pero esta cosa pasa. El día a bien siguiente, o sea, el viernes es feriado, se notifica el lunes. ¿Puede haber notificaciones urgentes? Sí, pero hay que decir que es urgente. Yo he visto jugados que te la mandaban para notificar, se han notificado en el día. Es una práctica bastante viciosa, pero no, 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 no. Eso es ilegal, porque el código dice otra cosa. Entonces, hay que seguir el criterio de usamos lo urgente para lo urgente. No lo usamos para todo. Algunos lo usaban, esto es mi causa gracia, porque dicen, usamos lo urgente para que no se nos desacomoden los actos procesales y no se nos vayan corriendo. Claro, tiene que haber un despacho, lo que dice Silvina. O por lo menos, el despacho que se está despachando, que te está mandando a notificar, es decir, notifíquese con carácter de urgente. Entonces, ahí te llegó urgente y ahí te corre a partir del día. Eso es un problema. Y es medio una engaña pichanga, porque vos decís, bueno, tengo que entrar los martes y viernes. Y pide, si me cayó una urgente un miércoles, te cayó una urgente un miércoles y te cayó una urgente un miércoles. Es un problema. Con lo cual, digamos, la buena práctica indica entrar siempre. Ahora, hoy, hoy, bueno, te llega solamente lo que va por cédula, pero va a llegar un momento que cuando te empiezan a notificar todos los despachos, todos los expedientes en los que interveniste, que vas a ser, ¿viste cuando te ponías en grupón y te llegaban todos millones de grupón, millones de mails de grupón, va a ser más o menos lo mismo. Va a haber que tener mucho cuidado con eso. Se está hablando de ponerlo en colores distintos, alguna resolución o algo, porque a lo mejor se salen 10, agregué 6 y un traslado de pericia. Y vos decís, vos busqué un quilombo, tengo una pantalla, me confundí, y se comiste el traslado de la pericia. O sea, hay que ser bastante cuidadoso con esto. Y más porque te van a bombardear todo el tiempo y que intervienen muchos expedientes, esto puede ser complicado. Ahora, la autonotificación trajo un problema, porque cuando nosotros sacamos sentencia, en el mismo momento que sacamos sentencia queda notificada y ya no podemos aclarar de oficio, porque el código de sentencia puede aclarar de oficio mientras no hubiera sido notificada. Entonces la Corte esquiva esto y contempla esta situación de permitir en el plazo de dos días, que se está hablando de llevarlo a tres. ¿Cómo controlás el sistema cuando queda notificado de otra parte? Cuando te metés en la MEP te dice qué día le quedó depositada. ¿Estamos más esclavos que antes? Todos estamos más esclavos que antes. Estamos más esclavos de WhatsApp. Estamos siempre más esclavos que antes. También puedes tomar menos casos, pero bueno. Sí, todos estamos más esclavos. Nosotros también, ¿eh? Pasan, sí. Pero también las cosas avanzan más rápido, María. No sé. Pero sí, 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 todas, de verdad. ¿Qué van los domicilios físicos? Bueno, lo que tenga que ir en papel, el cuadradito de procesada que se lee al pie de la notificación. Eso es interno, pero para afuera no te hace ninguna diferencia. O sea, te hace tu forma de visualización adentro, pero para nosotros, o sea, te quedó notificado el día que te la depositaron. En algunos momentos tiene que ir el soporte, en algunas cosas van a tener que seguir yendo el soporte papel, las notificaciones de algunos domicilios reales que van. O sea, este acuerdo de 4.013 hay que hermanarlo con el con el que ya vimos de 3.989 de este señor Montes y es una ensalada de números que es terrible. El de las notificaciones a los registros de domicilios electrónicos, o sea, van juntos. Entonces, lo que va, primera notificación se rige por allá. Alguna primera notificación la va a tener que seguir mandando el soporte papel porque no va a quedar contemplado en ningún de esos soportes, por ejemplo, un caso excluido de mediación, y bueno, no te va a quedar otro que mandar el soporte papel, pero va a ir siendo los menos. Han protestado mucho los notificadores porque están protestando mucho por estas cosas, pero bueno, ahora vamos a ver alguna cosa más. Generación de la cédula, acá te deja el modelo, cuando sea por cédula la va a tener que seguir confeccionando el letrado. Esto es más o menos como se viene haciendo la 3397 hoy. La mandasa al juzgado, el juzgado la confronta, la baja a la oficina de notificaciones, esto no cambia, así que me relevo de tener esto. Lo que sí tenemos es que de manera automática se genera la leyenda que le indica al destinatario las instrucciones para ver la documentación que va adjunta. La documentación va a ir adjunta al trámite y se le va a indicar al destinatario, pero ya de manera automatizada lo va a ingresar. No te quedó claro el domicilio y las mediaciones. Ahora volvemos sobre el final. Yo termino a las 3 de decir todo lo que tengo para decir y después volvemos. Cuando vamos a las preguntas házmela de vuelta así no retrocedemos con esto. Se contempla la figura de los oficiales de justicia ad hoc que ya se venía consagrando en Monona ha funcionado muy muy bien porque son colegas y saben y empatizan con el que tiene que hacer la notificación así que esto se sigue contemplando esto sigue funcionando entonces puede uno proponer un oficial de justicia ad hoc si el sistema estuviera implementado por ejemplo en un colegio donde se trate entonces va un oficial de un notificador ad hoc que es un abogado de la matrícula esto ha funcionado muy muy bien en el colegio departamento es un poquito más caro hay que pagarle la doc pero te quitas algunos problemas de encima reemplazada aquellos casos que vaya a durar el domicilio se reglamenta algunas cosas del oficial ad hoc en el sentido que tiene que tener un domicilio donde vayan a recibir las diligencias las van a tener que imprimir y las van a salir a dirigenciar ahora ¿cómo hace el que recibe una cédula en estas condiciones? bueno dos IUs por ahí le estaban pagando creo uno o dos IUs Yanina si querés después mandame un mensajito y te abrigo bueno ¿cómo constatás que tú haces una cédula y no una porquería que se haya impreso en la casa de uno y que te generó un QR el QR de mi cuerpo y te lo mandaron bueno hay un subsitio web de la corte lo puede hacer manualmente lo puede hacer escaneando escaneando el código QR y eso te va a dirigir y te va a decir si efectivamente esta notificación es esta vas a poder bajarte los adjuntos y demás una duda que les dejo latente es que pasa para la persona en situación de vulnerabilidad una persona que a lo mejor no tiene acceso a internet una cosa la otra antes recibía una notificación o que a lo mejor por sus condiciones socioculturales se le hace más difícil algunas cosas legales que para otros pueden ser más fáciles y antes le llegaba un papel por lo menos podía chusmear un poco que era y ahora le lleva un papel con un QR que le tiene que meter en internet gastar datos ver qué pasa no es tan fácil de llevárselo a un abogado no tiene las copias de traslado puede no saber por qué es la restricción de capacidad hay alguna propuesta de ajustar algunos temitas en esta materia especialmente en la determinación de capacidad y demás que en este caso se siga haciendo el papel hay alguna propuesta ¿qué pasa actualmente se está generando leyenda automática que indica como no hasta donde yo sé hoy no sé si se genera automáticamente Silvina está por ahí exactamente la brecha digital es grandísima en la Argentina no sé Silvina se está generando y hasta hoy no debería generarse automáticamente la tiene que seguir generando uno claro tiene que seguir generando uno perdón que en algunas cosas no estoy tan en la práctica pero en la cámara en segunda instancia como que hay cosas que te llegan a los años después que pasan bueno la realidad es que antes el notificador ah ya lo está ya lo está haciendo automático mira ahí Silvina nos aclara el tema se está generando automáticamente entonces sí hasta donde yo sabía no pero está bien si si ya lo están mandando automáticamente ya están pudiendo generar automáticamente es un paso importante ah es solicitar entrar en vigencia es solicitar mirá en algunos lugares entonces en algunos lugares entró en vigencia sí medio raro medio raro Silvina pero bueno fijate que dicen que en algunos lugares no en otros lados en otros lados sí es un tema bueno seguimos sigamos con esto así cumplo con lo de las tres que ya me va a costar un poco pero puedo puedo forzar por lo menos me voy a meter un 3 y 5 qué pasa con el resultado de la diligencia antes te venía el acta y en el juzgado decís qué hacemos antes había un expediente de papel pero ahora el expediente es todo electrónico qué hacemos con el acta del notificador te la devuelven por presentación electrónica escaneada y conservan el original supongamos si hubiera firmado alguna persona está por una impugnación por cualquier cosa esto se va a tener que mantener por un tiempo que lo va a indicar la reglamentación bien terminamos con cédula vamos con oficio las preguntas las hacemos todas al final esto en una canastilla de oficio pobrecita quedó obsoleta la realidad es que esto ya se está haciendo los oficios van a ser generados y suscriptos tecnología de firma digital o electrónica firma digital en realidad si el destinatario tuviera un domicilio constituido en el registro 3989 va a ir enteramente electrónico o sea va a venir electrónico se va a firmar electrónico y se va a remitir al destinatario por vía de los domicilios constituidos en el registro para recibir oficios o en general en su casa ahora ¿qué pasa si no existe esto? tenemos que dirigencia un oficio a pinturería Don Pepe bueno el oficio se va a generar se insertarán las copias que se tengan que insertar y se va a generar este trámite firmado digitalmente que se le va a remitir al domicilio electrónico de quien tenga que dirigenciarlo con la generación automática del código verificador ¿se acuerdan que ahí estaba la duda el QR quien lo pone quien lo pone el QR se va a generar automáticamente y el quien lo tenga que dirigenciar en soporte papel va a ir con eso al lugar donde lo tenga que dirigenciar después no sé Marta si estás por ahí todavía a rezar que el lugar esté abierto bueno se salió a otro costal es una cosa que a lo mejor cuando yo digo que la digitalidad es difícil es difícil porque te empiezan a involucrar cosas que son de otros palos o sea vos como por juicio no podés hacer que alguien te reciba algo y está cerrado o sea magia no podés hacer esta si ya es operativo el régimen no es obligatorio para las personas que tienen alguna problemática algún tema en capacidad visual en esos casos bueno va a tener que adaptarse el funcionamiento del sistema incluso estas personas van a poder formular una propuesta individual en cada caso para que se generen los ajuntes que le permitan trabajar adecuadamente con la acreditación con el certificado de que el letrado tiene algún problema de capacidad visual ya se va a ver relevado de la utilización obligatoria de estos ¿qué es lo que entra en el panorama? telegrama electrónico acá los notificadores se volvieron locos se desliza por ahí que bueno se va a poder hacer estas primeras notificaciones se incorpora al artículo 3989 en los casos que se disponga el trabajo de manda y no tenga que ir por esta vía electrónica cuando no hubiera un domicilio constituido la notificación podrá diligenciarse si el interesado lo quiere vía telegrama electrónico y acá la Corte está haciendo un convenio con el correo para que estas cosas se diligencien digamos remitiendo electrónicamente al correo el correo lo generará y después nos lo devolverá como una presentación electrónica esto los notificadores se enfermonizaron no entiendo por qué porque es voluntario y aparte no entiendo por qué enojarte cuando te quitan trabajo o sea a mí si me quitan trabajo y me quedan la cámara no va a tener más competencia en familia yo al que lo haga le invito una pizza o sea así se aumentera así que la coca también de empanada fainá todo o sea me quitan o sea tengo 7000 cédulas para hacer en algunos lugares digo no las puedo hacer esto me colapsa bueno te vamos a quitar trabajo no están privatizando la justicia y bueno chicos pero pongamos un poco de acuerdo o sea no están diciendo que te van a despedir en todo caso no nombrará uno nuevo pero bueno vos no soy garante de que entre más gente al Poder Judicial es mejor mejor si no entra más gente porque cobramos más estas justicias o sea ni eso pensamos o sea cuanto menos gente entre más no van a pagar estas justicias lo que la seguimos cobrando o sea me parece bueno no importa pero la cosa es que el telegrama electrónico en algún momento se va a reglamentar va a empezar a funcionar y va a suplir las notificaciones que tienen que hacerse por cédula al domicilio real como ven me quedan dos minutos alguno podría pensar que termine pero todavía no acá está el oficio del correo argentino y hay tal ley que específicamente le da validez legal a esta justicia ahora con esto que yo hablé en una hora o casi en una hora me alcanza para saber todas las cosas las notificaciones actuales que tengo que saber para litigar hoy o sea con esto estoy tranquilo que si viene un cliente me las banco todas no me las banco todas ¿por qué? porque algunos colgados empezaron a mandar notificaciones raras como las notificaciones demoraban no se sabía qué hacer había que pensar alguna solución algunos dijeron bueno empezamos a mandar cortos documentos y otros dijeron no 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 vamos escalemos un paso más vamos a utilizar tecnología esto empezó a pasar en muchos lugares yo les dejo ahí varios antecedentes este es uno nuestro que me tocó de cerca tres años había estado buscando un demandado de alimentos y lo grave es que el demandado tenía contacto con la otra parte de otra parte sabía cuál es su teléfono entonces vino y pidió la otra parte que lo notifiquen lo autoricen a notificar por whatsapp afortunadamente jugó a primera instancia le dijo que no afortunadamente para la cámara porque nos dio oportunidad de hablar y nosotros dijimos sí probemos nos tiramos la pileta ¿cuál fue la gracia del asunto? que tres años buscándolo y al día siguiente que le llegó fue a la defensoría y pasados dos días vino y contestó demanda tres años contra dos días los detractores del asunto jugado familia 9 de morón doctora Laura Luchini ¿qué hizo? notificó por whatsapp en España la demandada se consiguió un abogado acá no planteó ninguna comunidad contestó hicieron la audiencia por Microsoft Teams a ver si lo entendemos uno en España y uno acá arreglaron la cuota y la cuota la empezaron a mandar por transferencia internacional de dinero esto tardó dos meses ¿cuánto hubiera tardado una controversia internacional si no hubiera si la jueza no hubiera tenido los ovarios para mandar esto por whatsapp y si me dijo cuando le dieron de morón a mí me convenía y Laura la verdad estoy también y si me dijo pareció razonable la consejera también estuvo bien tomó una audiencia por Teams y el caso se encaminó en dos meses ¿cuánto hubieran tardado? aún si no hubiera pandemia bueno nosotros al ver tanto de esto volvimos a autorizar notificación traslado de demanda de alimentos demanda de divorcio demanda de divorcio en España acá se mandó por mail ordenamos que le hiciera el juzgado el mail y por whatsapp ordenamos que le hiciera la parte todavía estamos comiendo las uñas porque todavía no había mandado el whatsapp estamos queriendo saber si funcionó o introdujimos una nulidad en el proceso y estamos en problemas bueno igual no en todos lados pasa esto en la Cámara Civil y Comercial de San Martín la instancia del fiscal se anuló un traslado de demanda de domicilio electrónico por whatsapp hoy estamos por subir una que me pasaron de la mañana de Trenquelauken que también autorizaba notificación por whatsapp a la tarde la van a ver subida en donde la van a ver subida en el foro yo les voy a dar ahora como seguirnos links de notificación por whatsapp notificación por email otra notificación por whatsapp en extranjero de la Cámara Nacional Civil mucho mucho avance en este sentido ¿cómo se cuenta el momento que quedó notificado? es una pregunta que nos hacen siempre tenemos un fallo subido en la página nuestra nosotros hemos computado si la otra parte había traído el informe de la notificación con el doble tilde y el que lo vino a objetar en realidad no lo había objetado bien no había dicho demasiado no bueno en realidad me llegó otra fecha no hubo un buen planteo una buena objeción no hubo ningún planteo de nulidad y demás lo tuvimos con la fecha en que el informe de la notificación aparecía el problema que puede suceder que es que la otra parte no tenga habilitado el doble tilde azul entonces no sepamos cuando lo recibió lo mejor que podemos hacer en ese caso es hacer rápido la notificación y acompañar rápido las capturas de pantalla ofreciendo el teléfono celular para mostrarlo en el juzgado y entonces el que va a actuar como tercero de confianza y como sello de tiempo va a ser el propio juzgado ¿por qué? porque va a decir bueno la hiciste el 7 de julio me trajiste el escrito el 8 si me trajiste el escrito el 8 es que el 8 ya estaba hecha la notificación entonces hay que ser rápido en entregar y ofrecer el teléfono para exhibirlo en el órgano judicial por si hubiera alguna duda si piensa que hubiera algún truco además yo diría miren acá tengo los capturas de pantalla son fieles al teléfono del juez de práctico ofrezco el teléfono para cualquier eventualidad si lo quieren ver o si lo quieren en su caso seguir un planteamiento de unidad perital el que no me tenía fe son las 3 y 2 minutos y tardé más porque me lo he medio tardé en abrir esto es todo lo que tenía para decir quienes quieran seguirnos nos pueden seguir en iprocesal.com en facebook en twitter en instagram y de llapa una temporada sola de podcast tecnovida legal que hacíamos con Guillermo Navarro hasta que Guillermo Navarro lo abdujeron los sectores terrestres y bueno pero cuando cuando lo devuelvan los sectores terrestres lo vamos a seguir haciendo son las 3 y tengo hasta las 3 y media para que veamos preguntas y una de las preguntas era la de los mediadores mientras iprocesal esperen que les ponga no no se pronuncia se pronuncia como no sé como tengan ganas ahí lo dejo iprocesal como somos más así como el otro que se quejó porque pusimos el off topic si que sé tengo si está suspendido hasta agosto de 43 si alguien tenía dudas con qué pasaba con el 3-9-8-9 y la mediación bueno el 3-8-9 y la mediación es así todo el que vaya a una mediación tiene que constituir domicilio electrónico y el mediador es el encargado de intimarlo a que lo haga si es el encargado a intimarlo a que lo haga esperen que vamos a vamos a ir al acuerdo al texto del acuerdo así nos lo ponemos bien a la vista texto ordenado 3-9-8-9 no te deja pintar y pegar el artículo 7 las mediaciones previas obligatorias iniciadas con fecha posterior al 1 de abril las partes deberán inscribir un domicilio electrónico la inscripción deberá realizarse en el caso del reclamante al tiempo de formalizar la pretensión tratando de ser requerido en el caso tercero entre los 5 días posterior a su primera presentación el domicilio electrónico establecido en este artículo sólo podrá emplearse para notificar el traslado de demanda si se lo utilizaran los 6 meses posteriores al cierre de la mediación o cualquier modo que hubiera ocurrido o sea se cierra la mediación tenés 6 meses de ventana para utilizar este domicilio electrónico ahora qué pasa si no lo constituyen el mediador le tiene que comunicar las partes que si no lo escriben por defecto se tendrán por válido los domicilios electrónicos o los letrados que las hubieran asistido ojo con esto es otro domicilio por defecto entonces si te fuiste con un letrado y no constituyiste domicilio como debías te puede pasar esta situación va a quedar subida sí sí entiendo que se va Nancy creo que se va a subir a YouTube así que la van a poder volver a ver y si me equivoqué en algo va a quedar inmortalizado en las redes preguntas que tengan oh apareció Jara por ahí miren quién apareció cómo anda Jara hola cómo está tenía una pregunta tírenla Jara tírenla cómo anda cómo lo trata el sur esta vez por acá digitalmente estamos en el sur hoy sí hoy estamos pulgando por el por zona sur cómo hacer para crearle al cliente el domicilio electrónico Laura tenés un formulario de descripción ahí hay una cuestión hay una cuestión que la vio Andrés Miso creo que la mandó un mail a la corte porque no quedaba en claro la diferencia entre el cliente que se inscribía ahí en el cliente que se inscribía ahí y el cliente que se inscribía voluntariamente o la persona que se inscribía voluntariamente porque el que se inscribía voluntario es para siempre no caduca y en cambio el de la mediación sí no quedaba clara esa cuestión creo que ahí a lo mejor se puede llegar a hacer algún ajuste Andrés se lo había planteado a la gente de la corte cuando lo vio porque Andrés ves todas estas cosas que los demás no vemos tienen el ojo de tondera o sea esto me muestra lo viejo que soy pero en cuenta de esas cosas y te manda un mensaje y te dice che viste esto no Andrés no me había dado cuenta de hecho el que descubrió el domicilio electrónico constituido en el código civil fue Andrés ese domicilio tiene que ser de SBA no 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 es un domicilio que te asigna el registro no es un domicilio cualquiera Edith es el domicilio que te asigna el registro o sea funciona siempre de manera oficial porque esto es lo que te da la trazabilidad si vos mandás un no sé edithpasi arroba gmail.com vos no sabés no tenés la ciencia cierta o tan la ciencia cierta cuando te depositan ahí las cosas no es tan trazable entonces la corte por eso tiene este principio que es un principio de oficialidad que te genera esta situación bueno creo que el powerpoint lo dejó lo subió Silvina por ahí dígame alguno si hace falta si quieren que lo vuelva a subir Hernán si nadie tiene preguntas me voy al colegio Bago de Morón miren sigo itinerando Hernán quiero hacer una aclaración porque yo la verdad no sabía que se había suspendido por eso te hablé que la leyenda estaba automáticamente porque era entrada la 4013 las cédulas iban a tener esta leyenda la verdad ahora me están diciendo que se suspendió a 1 agosto entonces que sigan incorporando la leyenda manualmente si igual alguno puede ser que la esté generando no sé a lo mejor hay algo que esté sucediendo yo yo la verdad que a eso le pierdo un poco la pista porque me entero o si me lo chusmeté algún compañero de primera instancia o algún abogado o si puede ay Susana y eso otra vez mirá esperá notificaciones automáticas de todos pero sí Blanca porque eso está vigente o sea lo que hoy no está vigente es el 4013 pero la notificación automatizada está vigente sí sí si notifican erróneamente por otro colega por si mirás apellido y deberías hacer una presentación en el expediente deberías hacer una presentación en el expediente para salvar cualquier posibilidad de decir mirá que me notificaste Navarro mirá nosotros en el foro tenemos dos Navarro o sea si te incorporamos te serían tres si ese es el problema que tiene los que tienen apellidos muy comunes si Cuadri no le podrían mandar a mi papá nada más pero no pero sí hay que tener en cuenta eso algunos pueden estar generando alguna cosa ya prearmada automática pero en realidad no está porque lo que pasó con la suspensión que hicieron tantas observaciones y tantas cosas había por ver que se decidió diferir un poco la entrada en vigencia lo que decía Blanca lo que decía Blanca explicación notificación no esa la 333 no esa no la tuvimos hoy no vino hoy Marisol no vino hoy si vino la 4013 vino lo que queda en la 4013 no no en principio no pensaba ayudarla porque va a ver todo va a confluir en la 4013 o sea teniendo la 4013 te va a servir para todo así que fijate lo que lo que hemos visto en la 4013 porque esto digamos va a servir y en el power está más o menos todo explicado te va en agosto ya vas a tener en plena vigencia esa cuestión así que quedate tranquila o sea vos básicamente lo que tenés que manejar bien es la 3989 tenés que manejar la 4013 alguna remisión a la 3997 para la generación de estas primeras cédulas de notificación pero tenés en cuenta que se había impactado un poco por la 4013 y después lo de las notificaciones automatizadas que ya existe la notificación automatizada de todas las resoluciones que no vayan por la 3991 si no me equivoco exactamente la 3997 si buscás por ahí creo que hay algún video mío de la 3997 puede ser que haya puede ser que lo haya pasa que a veces hago los videos no estoy tan sobrio y después me olvido lo que hice pero bueno o sea tome muy con pinza lo que puedo decir ¿dónde va a estar la presentación? no el video va a quedar subido al canal de YouTube por lo que por lo que están diciendo y el PowerPoint lo voy a poner a subir por acá hoy me siento re contento que esto lo están pidiendo como que nada como siento como ustedes sepan que yo voy a decir porque el 7 el 7 de julio de 2021 7 de julio es el día de la antitecnología no vamos a decir por qué es una broma interna del foro pero el 7 de julio celebramos el día de la antitecnología entonces pero ahí está es un día que nos desconectamos el 7 de julio no vamos a jugar a la Xbox Jara no va a jugar a la Playstation no va a pasar más bueno ¿tienen más preguntas? ¿alguna cosa? si tienen más si tienen preguntas de otra cosa podemos darle 20 minutos de preguntas de otra cosa y si quieren es más los invito a la reunión que sigue que es del Instituto de Derecho Profesional del Colegio Abogado de Morón que empezaba a las 3 pero bueno podría estar a los dos lados a la vez pero ahora después nos vamos por ahí así que sigue la joda ¿qué es el power? Dolores ahí está vos tenés que estar en el colegio Dolores de Morón ¿qué tan viable ser un domicilio electrónico interno que se hará un censo cada tanto? a mí me encantaría ¿qué pasó? a mí me encantaría pero ¿sabés lo que tiene esto? es el tema de la brecha digital o sea vos podés generar un domicilio electrónico interno en la medida en que todas las personas estén segurísimas que todas las personas tienen acceso a ese domicilio electrónico quizás podría haber unos domicilio electrónico por elección al momento de nacer o sea decir a partir de miren ahora yo si alguien pregunta apago la cámara un segundo y busco la tarjeta de mi hijo cuando nació que decía salvó el cuadro y bebé y abajo tenía su mail o sea le metimos domicilio electrónico desde que nació después como de bebé no entraba nunca el mail caducó hoy no salió por la clave pero si lo tiene el power ya lo pasé como 80 veces para descargar de ahí bueno lo vuelvo a pasar a Janina pero ya lo pasamos como 60 veces el power nada tranqui esperá que lo vuelva a subir no pasa nada bueno che preguntas muchas gracias todos los aportes son útiles ahí está te lo subí ya ahí lo volvió lo volvió a subir sin vida o sea vieron como esas cosas de esas páginas tienen bots y van subiendo por la ciudad subo el oficio el oficio el oficio nos quitó nos quitó protagonismo bueno entonces Miguel querés decir algo no no yo estaba a interponer un recurso para que una pregunta capciosa y que me iba a no no se dolores no se vayan dolores es del calce no nada en la en la en la especialización del doctor Bosaini que yo siempre muy gentilmente me invito a una clase y me pasó que me hizo una pregunta que era super off topic porque estaba poniendo recursos en aplicabilidad de ley y me preguntaban sobre la posibilidad de revisión por parte del tribunal superior tribunal de la ciudad de las resoluciones dictadas por las cámaras nacionales y era recontra off topic pero como le vas a decir bueno no se y me preguntaban por un fallo bueno la verdad que no estoy en todos los fallos del universo pero yo pienso que un tribunal no puede arrogarse competencias bueno salí más o menos y vi el otro día que habían resuelto eso por lo menos que había un pita metesificado en el sentido así que me contenté de que bueno por lo menos sé salir airosamente las preguntas que no tengo estudiadas para ese examen Natalia para oficial notificador ad hoc tiene algún requisito especial no mirá no sé por qué eso está funcionando en niveles colegiales en morón no en morón tener buena voluntad ponerle ganas y ponerle empatías y saber lo que están lo que le cuesta a lo mejor hacer una notificación y entonces como saber lo que cuesta hacer una notificación le vas a poner ganas y te vas a mover pilla porque vas a querer que se haga bien y vas a querer que la gente te contrate y todo y la verdad que funcionó bien tuvimos uno de una colega de morón que tenía que notificar de un domicilio fue a ese domicilio y le dice no no acá no funciona la empresa esa entonces ¿y dónde funciona? y le dijeron y fue la notificación en otro lugar y yo le dije cuando me contó lo que hiciste es nulo de nulidad absoluta pero te felicito porque la notificaste y vinieron y contestaron demanda si eso mismo tuviera a ver yo soy judicial y los notificadores también son judiciales pero bueno a veces me enojan las cosas que hacen si eso mismo lo hubiera hecho con un notificador la primera que nosotros mandamos notificada en carta de documento está subida y dice el tipo tuvo no no te olvidaste el tipo tuvo el problema y muchos lo han tenido muchas lo han tenido y estuvo notificado justo en una calle que era lindera entre de un lado era una de las localidades y de otro no era partido eran dos barrios dos localidades entonces iba de un lado y le decían no 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 está mal puesto en la localidad iba del otro y no no está mal puesto en la localidad bueno a ese lugar tuvo que ir un perito tuvo que ir un perito porque era un accidente en la cancha de fútbol y el perito la encontró enseguida o sea el notificador había estado un año para encontrarla y el perito fue y la encontró en un minuto o sea después nos quejamos porque estamos delegitimados pero si hacemos estas cosas o sea ¿sabés qué tienen que notificar? cancha de fútbol no sé Checho Batista y ves más ves pero ¿sabés lo que pasa? que la CH está más chiquita y entonces no te la notifico y bueno le planteé a Dulé y se cansa de ir a crear la corte no sé si es para tanto no sé si es para tanto Blanca traigo que es interesante que es asumir los riesgos mirá cierro con esto y si nadie tiene más nada que preguntar vamos cerrando pero mirá los expedientes los expedientes que piden a defecto los piden juzgados por domicilio electrónico y lo envían del mismo modo en verdad lo puede pedir el juzgado por domicilio electrónico no había ningún inconveniente como esto no está plenamente regulado o sea también tenés que las comunicaciones de tribunal de tribunal dice que hay que hacerlo cuando prepara presentación y todo eso pero es mucho más fácil pedirlo por autonotificable y a nosotros no funcionó bien el notificador no encuentra una persona y es una comisaria que no lo conoce ¿dónde subió el powerpoint? dice Elizabeth lo vuelvo a subir por Dios aparece como archivo en el chat está subido pero yo lo vuelvo a subir no sé qué falta no sea un problema ya como que es vicio lo voy a seguir subiendo el que logra notificar en Tigre le paga las empanadas dale ad hoc en Tigre que varios empanadas no van a venir mal con lo claro que está todo te pasó en San Martín te pasó en San Martín te dio una salida todavía no puedo notificar no entendí el mensaje si está del celular no lo vas a poder ah porque a lo mejor alguno está del celular cópiense el link cópiense el link claro a lo mejor claro del celu no van a poder estar si no nos lo piden después nos mandan un mensajito cualquier de nosotros hay procesal o lo copian la mano el link lo van a poder ver Claudia está levantando la mano o esa mano se levantó sola Claudia te veo con la mano levantada es para saludar es una mano levantada presidente no está luchando con el teléfono pasa el link bueno dale pasa el link ya es vicio ya es pedigüeño van a que va el link cédula no llega porque algunos dicen que es provincia y otro lado capital ay no pobre si esas cosas son horribles en ese caso nosotros nos mandamos por carta documento nosotros nos mandamos por carta documento porque le pasaba uno le decía que era un bar y otro le decía que era otro enviar a ambos lugares si no sé que desastre si un lío un lío ah Claudia accidente tranqui relajate si me parecía que estaba tratando de abrir algo el que tenga notificado una empresa envió el domicilio fiscal y te dice que cambió domicilio lo que pasa Janina es que cuando tenés que notificar a las empresas ahí son sociedades ahí tenés que trabajar con el domicilio que tengan inscrito en la IGJ o equivalente ese es el domicilio donde se presume que van todas sus notificaciones y tiene que leer o sea yo no trabajaría tanto con el fiscal sino con el domicilio que pudiera estar el domicilio legal de estas empresas y ahí tendrían que ir todas sus notificaciones de hecho envió claro oficio a la IGJ y fijate primero esperá que te contesten los pichos y fijate que ya están quejándose mucho pero cuando te contesten ahí tenés para saber cuándo notificarle y ahí no le pueden escapar ahí no pueden decir que se mudan ni nada porque tiene la responsabilidad de mantenerlo bien en la mediación en la mediación es el de registro un constituido que se usa seis meses de mediados el constituido en la mediación que vas a usar es el que se inscriba en el registro es el que se inscriba en el registro y va a durar por seis meses el problema que esto que yo decía que vio Andrés Niso es que no se detecta esta caducidad en los domicilios inscritos en el registro te aparecen directamente eso me parece que eso no quedó todo bien notificado por telegrama un trabajador cuando fue por otro trabajador se mudaron y bueno ahí puede pasar pero bueno ahí te queda el domicilio que tengan en el IGJ o bueno tratar de ver qué magia qué magia podés hacer 15 y 19 hace una hora y 20 que hablo como un loro y miren si nadie tiene ninguna pregunta más voy a ver si puedo inscribirme como notificador en Tigre que una o sea empanada a como estamos y me diría bien no que ahora tengo la reunión del colegio abogado morón si no me tomo un vaso gracioso me tomo un vaso gracioso un café y la seguimos gente les agradezco infinitamente la invitación le agradezco al colegio le agradezco a Gastón le agradezco a Migue si Migue avisar a Gastón que le deje grabar porque en cualquier momento yo voy a salir y él estaba grabando para subirlo y bueno nada si no tomamos con un poquito de humor nos volvemos locos no te digo la verdad todo es de un lado al otro el increíble Hack si está ahí si también tengo Deadpool si sos un poco más viejuno tengo He-Man pero el increíble Hack me sigue siempre porque es un regalo de 40 años así que va por ahí así que si alguna vez me quieren regalar algo alguno cumplo el 9 de octubre y me gustan las cosas de cómics así que nada si me quieren mandar cosas estaría estaría más que bien gente queda grabado en Youtube así que nada la gente de Youtube ya sabe me pueden mandar gracias gracias y me hacen llegar los lugares me voy yendo los dejo muchas gracias a ustedes y bueno será hasta la próxima los esperamos en Iprocesal para reírse un rato hoy subimos una sentencia nueva de notificaciones por Whatsapp ayer subimos una demanda por Comic y hoy subimos una foto de un expediente del año 74 la cara de un expediente que me entró hoy en la cámara iniciada del año 74 74 otra vez lo digo 74 es más viejo que yo así que bueno siganlo en Iprocesal que por lo menos no sé si van a aprender no sé si van a hacer mi información pero por lo menos se van a reír un rato chau gracias Hernán me dice Gastón que te agradece acá por por haber venido acá al colegio a dar semejante calidad de clase y bueno te esperamos de nuevo les agradezco a ustedes y bueno a lo mejor en la próxima tenés que venir así que que cuando fui prevencial me trataron muy bien y todo así que en algún momento volveré a la presencialidad jugás a la quinera en el 74 bueno tenés que tratar de no llevarte acá les dejo les dejo un abrazo grande y cuídense todos que todavía la situación está un poquito picante vamos saliendo pero muy a poco cuídense mucho gracias por todo me voy a morón miren me desmaterializo de un lado y entro en otro adiós bueno muchas gracias doctor muchas gracias doctor hasta luego gracias hola Cris ¿cómo estás querida? bien Dolores ¿cómo estás? estamos cerrando gracias por aportar siempre en el grupo sí anduve un poquito jorobada de salud todavía me estoy recuperando y en algunas clases no estuve pero bueno hoy me quedé a trabajar porque tenía todo muy atrasado y digo los voy a escuchar a los chicos porque hace rato que no estoy hace rato que no estoy con ustedes sí pero a Miguel le fallé dos o tres clases pobre que lo quiero tanto a Miguel yo lo adoro ahora Hernán es un capo también ahí te veo ahí te veo ahí la veo a Rita también que no la vi la otra vez en mi clase no no estuve Miguel estuve bastante la veo mucha gente ahí muchos conocidos Dolores capaz de Dolores no pasamos asistencia ella siempre a mí me gusta a mí me gusta estar porque porque los quiero la verdad los quiero es como como estar en un estudio como le digo a mi marido me gustaría trabajar en grupo pero bueno con ustedes me siento acompañada casi y aprendo eso es fundamental ¿no? es fundamental aparte les tengo un cariño muy muy especial Hernán quiere que me matricule en Morón yo no quiero saber nada no no te vamos bueno damos por confundidos vamos a cerrar el tool que tenemos que seguir trabajando bueno un beso a todos gracias gracias en la próxima hay muchas en la agenda en el sitio y en todas las redes sociales un beso grande a todos un beso grandote y que sigan bien gracias chau chau gracias por todo buenas tardes